Peluchín tras ver a Jessica Newton exigir disculpas, le cerrucharía el piso a Teddy Guzmán. Rodrigo González no dudó en comentar sobre el pedido que hizo Jessica Newton a Mateo Garrido Leca, quien reveló haber sido pareja de su hija Cassandra Sánchez. ¿La considera actriz de telenovela? El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González aprovechó unos minutos de su programa de Will Axe para comentar sobre el pedido público que hizo la ex amiga de Magali Medina, Jessica Newton, luego de que el influencer Mateo Garrido Leca saliera al frente a decir que tuvo una relación sentimental con su hija Cassandra Sánchez de la Madrid. Ante esto, Peluchín la comparó con una villana de telenovela nacional. Como se sabe, el joven Mateo Garrido Leca confesó haber estado con la hija de Jessica Newton en una secuencia de chacota con sus amigos, sin embargo, todo se salió de control cuando dichas declaraciones se viralizaron. Por ello, Jessica Newton tuvo que salir a defender a su hija, quien ahora es pareja de Davis Orozco y madre del pequeño Milán. Janina Gambetta, su mamá, ha sido compañera mía de colegio y creo que Janina ya conversó con él. A veces por llamar la atención uno comete errores y me imagino que él es un caballero saldrá a pedir las disculpas del caso, las espero públicamente. Fueron las declaraciones que hizo la madre de Cassandra Sánchez de la Madrid, para las cámaras de amor y fuego. Luego de ese pedido especial y tras la molestia de Jessica Newton, el popular Peluchín no dudó en tomar con ironía tales declaraciones. A la Newton por qué nunca la han llamado para ninguna producción, así de villana la haría linda. Es más, le cerrucharía el piso a la Teddy Guzmán. Un beso con cariño para ella y que esté muy bien. Y quien tenga la referencia, chévere. Janina Gambetta, su mamá, es compañera mía de colegio y creo que Janina ya conversó con él. ¿La quiero tomar? Eh, sí, sí. ¿La verdad? Sí, sí. ¿Pero cuál? ¡Felicitaciones por el piso! La mamá, ese pudo. Su primera vez con ella. ¿Su primera vez? Mmm, tardísimo, tardísimo. Fue como en los 20, 20, 21. Con mi primera enamorada, primera enamorada, sí. A veces, por llamar la atención, uno comete errores. Y me imagino que él es un caballero y saldrá a pedir las disculpas del caso. Por respecto a la familia de Cassandra y de Jessica, no voy a emitir ninguna opinión pública del tema porque, evidentemente, todo ha sido público y lo que queremos evitar es que sea público. Así que les agradezco el interés, pero por respeto a ellos voy a mantener el silencio y me comunicaré directamente con la familia. ¿Las espera en todo caso o no espera nada? Las espero. Las espero. Las espero públicamente. Le quiero no declarar a la familia. Muchas gracias. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias.